Vamos a platicar, vamos a platicar y siempre agradezco mucho la disposición del licenciado Manlio Fabio Beltrones, quien es coordinador de la fracción del PRI en la Cámara Baja. Los saludo con gusto, señor legislador. Muy buenos días, Oscar Mario, gusto en saludarle. Licenciado, aunque el gasto previsto para el próximo año deberá recortarse en aproximadamente 10 mil millones de pesos, ¿qué tan ciertos serían estas cifras que se dejarán de percibir más de 112 mil millones de pesos vía impuestos que se compensarían con un cambio en las estimaciones del precio del petróleo de 81 a 85 dólares, un ajuste en el tipo de cambio de 12.60 a 12.90, un incremento en los derechos por hidrocarburos que pues representarían 49 mil millones adicionales, ingresos no recurrentes por 5 mil millones de pesos, ingresos petroleros adicionales por 19 mil millones de pesos, y un incremento de la deuda interna por otros 19 mil millones de pesos. Señor diputado. Sí, cómo no. Sí, Oscar Mario, mira, en el momento en el que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto resuelve a solicitud reiterada de empresarios, tanto pequeños, medianos como grandes, el simplificar el cobro del ICR, es que se toma la decisión de desaparecer el gueto. El gueto, que tantos problemas y tantos debates había generado en los últimos años, como también el IDE, que es el impuesto sobre depósitos en efectivo. El impuesto del gueto, pues obviamente estaba evaluado en una recaudación de más de 100 mil millones de pesos, que es lo que se deja de percibir en el momento en el que se toma esa decisión. Bueno, junto con ello se avanza en simplificar la ley del impuesto sobre la renta, que da un 30% de lo que era el anterior contenido. Todo ello, insisto, para facilitar el pago de nuestras contribuciones. Esos recursos tienen que encontrarse en otras fórmulas, que son las que nos han dado muchos comentarios en las últimas semanas, sobre todo la pasada semana, en la cual la Cámara de Diputados resolvió el tema tanto de la reforma fiscal como la ley de ingresos de la Federación. Las adecuaciones en los impuestos que nosotros resolvimos que no deberían de existir, o sea, como grabar la enajenación de la vivienda, grabar los intereses de la vivienda, los intereses de créditos hipotecaros de la vivienda, grabar el arrendamiento. Tuvieron que ser resueltos junto con otros más, con adecuaciones de cerca de 55 mil millones de pesos, que fueron tomados, como tú bien lo señalas, haciendo un ajuste en el precio del petróleo, que venía a 81 dólares el barril, este año estuvo evaluado a 86 dólares en el presupuesto, nosotros lo dejamos en 85 dólares, en hacer un reconocimiento en el tipo de cambio a 12.90, ni tan siquiera a 13 pesos por dólar, y así fue como conseguimos principalmente estos cerca de 50 mil millones de pesos, 46 mil millones de pesos, que hacen el presupuesto hoy en día de 4 billones, 400 mil millones de pesos. Señor diputado, entonces, ¿esto qué significa para quienes han quedado inconformes con el aumento en el impuesto sobre la renta, y básicamente en estos especiales conocidos como IEPS, porque con todo y todo, de acuerdo a cifras que se dan a conocer, en relación al ISR, se va a recaudar para el próximo ejercicio, casi 28 mil millones de pesos menos. Pero fíjate, Oscar Mario, que esto es muy importante, el 90% de los contribuyentes con ICR no tienen ningún efecto negativo, los únicos que estamos nosotros moviendo como impuestos es el otro restante 10%, y este restante 10% es el que gana más de 500 mil pesos al año, que pagará 30%, y así sucesivamente hasta llegar al que gana más de 3 millones de pesos al año, que pagará el 35% del impuesto sobre la renta. Creo que el propósito era lograr progresividad de que pague más quien más recibe. Y en el caso del IVA, señor diputado, la recaudación se reduce en 23 mil millones de pesos, porque finalmente se elimina, y allí sabemos que su cabildeo, como dicen, tuvo mucho que ver para eliminar el cobro del IVA en colegiaturas, vivienda, espectáculos públicos, etc. Bueno, ya lo habíamos platicado en anterior ocasión, nosotros en Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PRI, tengo que admitir que los demás grupos parlamentarios no observaron bien, no simpatizaron, por decirlo de alguna manera, con la propuesta del Ejecutivo de que se grabara la vivienda, como también las colegiaturas, e hicimos adecuaciones que tienen un costo de cerca de 22 mil millones de pesos, que dejará de recibir el erario público. Pero nosotros consideramos que son justos, es justo que no se cobre por arrendamiento de una vivienda en estos momentos, ni tampoco por los intereses de créditos hipotecarios, como tampoco por la venta de casas habitación, superiores a los 3.5 millones de pesos. Y por ello es que este ajuste estamos buscando cómo resolverlo con los incrementos que estaba mencionando desde un momento en los ajustes al petróleo, en los ajustes al tipo de cambio. Bueno, y todo esto, señor diputado, va en el sentido de esta inconformidad que han dado a conocer principalmente empresarios en el país donde dicen, bueno, se incrementa el impuesto sobre la renta, se incrementa el IVA, por ejemplo, en algunos rubros específicamente, el IEPS en la comida chatarra, a las gasolinas, etc. Pero eso significa una disminución en cada uno de estos rubros. Entonces, ¿cómo definiría usted este documento final que se aprueba en la Cámara de Diputados, que es la ley de ingresos? ¿Es recaudatoria, distributiva o promotora, señor licenciado? Es una reforma eminentemente social. No hay que perder el eje. El eje es que esta reforma, como hacía mucho, no se veía de tal profundidad, y creo que es referencial hasta el momento en que nació el IVA, viene a girar alrededor de crear dos instrumentos que estoy seguro son muy nobles y que desde hace mucho tiempo todos los gobernantes habían dicho que lo iban a hacer y nadie lo había alcanzado. Primero, una pensión universal para todos aquellos mayores de 65 años y también un seguro del desempleo. Adicionalmente, que debe de generarse progresividad en la misma. La progresividad es la que hace que ese 90% de los mexicanos que pagan ICR continúen pagando el mismo porcentaje. Pero aquellos que tienen ingresos superiores a los 500 mil pesos mensuales progresivamente llegan hasta el 35%, como lo dije anteriormente, cuando ganan más de 3 millones de pesos, lo cual se considera justo. Es importante decir que garantiza el acceso universal a la seguridad social, incluyendo la pensión a los adultos mayores, que se crea un seguro de desempleo, se elimina el impuesto empresarial de tasa única, desaparece el impuesto a los depósitos en efectivo, permite la deducibilidad de las colegiaturas, previene enfermedades como la obesidad y la diabetes, estableciendo impuestos a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra que por tanto tiempo se nos ha pedido y exigido al legislativo, establece montos de deducibilidad de gastos personales de hasta 100 mil pesos al año, que incluyen gastos médicos, crea esquemas simples de contratación para no afectar el empleo de jornaleros agrícolas, protege a los productores del campo, pues es una reforma socialmente aceptable. Lo que no admito es de que se manejen mentiras alrededor de la misma reforma. Esta reforma no cobra IVA en alimentos ni en medicinas como lo estaban pidiendo algunos detractores de esta reforma. No graba las colegiaturas, no impone IVA ni hipotecas ni en rentas, no permite el aumento del gasto corriente para garantizar una mayor inversión. Aquí, Oscar Mario, recordemos que en los últimos seis años del anterior gobierno del presidente Calderón, el gasto corriente se incrementó 6.6% anual. Ahora le ponemos un candado de que no podrá incrementarse más del 2.5%, de tal suerte que un presupuesto que se incrementa en cerca de 500 mil millones de pesos no podrá ser usado mayormente para gasto corriente. No aplica impuestos sobre la renta a esta reforma en la compra y venta de casas habitaciones con costos mayores de 3.5 millones de pesos. Eso es muy importante. No se graban los espectáculos públicos ni los toros ni los eventos deportivos. No afecta a las asociaciones civiles que reciben donativos. No afectará programas de pensión universal o seguro de desempleo que existen en otras entidades. Para mí es una reforma social profunda que pues algunos interesados particularmente intentan descalificar. Señor diputado, bueno, están llegando muchas preguntas del auditorio pero una de las que más se repiten es en relación al IEPS a la comida chatarra que dará un ingreso adicional pero pues muy light pues mínimo de 3.500 millones de pesos. Es que el propósito no es ese Oscar Mario, el propósito es el tema de salud. Hagamos un análisis del problema en el que nos encontramos tanto de diabetes como obesidad. veamos que en eso somos los primeros en el mundo y hagamos también entonces un ejercicio en el cual a través de este gravamen podamos reconducir las conductas. Pero bueno, aquí dicen que van a dejar de comprar unas papas fritas de la marca de sabritas y se van a ir por la quesadilla frita del puesto informal. Bueno, ojalá lo que tenemos ahorita como debate concientice enormemente a quienes son los consumidores de lo malo que resulta el comer este tipo de comida chatarra. Y entonces en relación a la economía informal que es otro de los grandes puntos y que busca atacar el gobierno federal ¿cuál sería su opinión licenciado Beltrones? Creo que es muy importante el estímulo que aparece en la reforma fiscal enviada por el ejecutivo mediante el cual serán beneficiarios del seguro del desempleo todos aquellos que pues pierdan el empleo de manera formal de tal suerte que este estímulo pues se invite a formalizar la economía. Bueno, ya se tiene certeza de cómo se va a cubrir o fondear el seguro de desempleo las condiciones de financiamiento los requisitos para acceder al mismo y también si la ley general que establezca el mismo va a ser va a abarcar a los trabajadores de los apartados A que es el sector privado y B que es del gobierno licenciado Nada más al apartado A Oscar Mario Nada más al apartado A esto viene en una reforma constitucional que estaremos nosotros desahogando esta semana a más tardar el jueves próximo y en el cual se resuelve una fórmula mediante la cual todos salen ganando se pensaba en un principio y era la crítica principalísima de que todo recaería sobre el ahorro de los patrones y de los obreros en el Infonavit pero esto no es así si habrá un monto solidario solamente de los cinco puntos que se aportan al Infonavit de un punto 25 de un punto que aportará al Infonavit solidariamente al seguro del desempleo para lo cual el gobierno federal aportará el otro punto 25 de tal suerte que el Infonavit marejará ahora no cinco puntos sino 5.25 por la aportación del gobierno federal y obviamente lo que tendrá a disposición el mismo Infonavit para poder pues construir más casas habitación será de 4.75 bueno señor diputado de acuerdo con la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria la ley de ingresos bueno pues ha sido aprobada por la cámara baja y ahora pasará a la de senadores que posibilidad como han demandado algunos representantes de la cúpula empresarial que en la cámara alta se puedan lograr algunas modificaciones muy específicas pues obviamente la cámara de senadores como cámara revisora estoy seguro hará un trabajo sumamente responsable hay un debate alrededor de si alguien podrá estar inconforme con que hayamos pues coincidido en buena parte en evitar que sigan existiendo los huecos fiscales por donde se evaden y se eluden buena parte de los impuestos como era la vieja forma como es la vieja fórmula de la consolidación fiscal que ha servido para que algunos de los más grandes supuestamente contribuyentes sean los que menos aporten en el pago de los impuestos el cambio de la fórmula de consolidación fiscal a una consolidación más bien para una fórmula de sociedades evitará que esto siga sucediendo no creo que alguien esté dispuesto a votarle en contra como también no veo alguien que quiera votar en contra el que se esté grabando por primera vez con el 10% las utilidades en la bolsa o también no veo a quienes como grupo quisieran defender que se grave el 10% de los dividendos en esta búsqueda de que el que gana más aporte más pero pues obviamente estaríamos esperando esta lucha sobre el cobro del IEPS a las bebidas azucaradas o a la comida chatarra y un cabildeo sumamente intenso como el que vivimos en la Cámara de Diputados la pasada semana a la que estoy seguro los senadores de la República no se prestarán y que podrán obrar en conciencia sobre todo ante la presencia de una reforma fiscal con sentido social como la que envió el presidente Enrique Peña Nieto bueno todo lo anterior de acuerdo a lo que ha señalado incluso la Secretaría de Hacienda pues da un marco de responsabilidad y fortaleza a las finanzas públicas cuando se podrán ver los efectos en la microeconomía no tanto en la macro sino en la microeconomía señor diputado bueno lo que pretende esta reforma fiscal hacendaria y social es que tengamos suficientes recursos en este momento de desaceleración económica para impulsar sectores básicos que nos permitan generar empleo y con el empleo mejores ingresos para la población se trata de que hagamos las cosas de manera oportuna y que no nos tardemos tanto como lo hicimos en los noventas cuando vimos caer la economía no aplicamos siquiera responsablemente un pequeño déficit público para salir adelante y esto nos hizo caer en una recesión de seis puntos como tú recordarás casi de siete puntos lo que buscamos es que la economía vuelva a tomar su vigor y lo haga el año que entra mejor que en este año que se vivió la desaceleración en el mundo y México no fue la diferencia esto señor diputado finalmente pues tiene que ver con el objetivo de la presente administración que es el crecimiento el crecimiento de la economía a través de la cual pues se generan mayor número de empleos ¿qué tanto podría usted empatar luego esta ley de ingresos que se aprueba en la cámara en la cámara baja y que pasa a revisión en la cámara alta con lo que deberá de aprobarse en materia energética y también ¿qué ha pasado con rubros muy específicos de la reforma financiera para una mayor para un mayor y mejor otorgamiento de crédito? Es fundamental las reformas que se han vivido en los últimos 12 meses son tan importantes que se hablen una a la otra para poder conseguir el propósito del crecimiento económico superior al 4% que todos estaríamos esperando bueno el gobierno federal habla al respecto de que estas reformas nos permitirían un crecimiento del 3.9% el año del 2014 con lo cual se generaría más empleo pero lo importante decía que se hablen entre la reforma la reforma laboral que se hable con la reforma educativa que necesita muchos recursos por cierto para implementarse que la reforma laboral y educativa se hablen con la reforma de telecomunicaciones y la reforma en competitividad que todas ellas se hablen con esta reforma hacendaria y social y que vengan a ser apoyadas de manera fundamental por una reforma energética que entonces permita el que existan muchos más inversiones y con las inversiones se genere empleo productividad ingreso y crecimiento económico la magia no se logra solamente con una de ellas sino con todas actuando al mismo tiempo que es el propósito del gobierno del presidente Enrique Peña bueno la reforma energética señor diputado pues es el motor principal que impulsaría a la economía mexicana en los próximos años y provocaría ese punto de inflexión ¿cómo ve usted la aprobación de la misma pues primero en la cámara en la cámara baja? Está a punto de concluir el foro al que convocó la cámara de senadores de manera sumamente responsable hemos escuchado a todos aquellos que han querido ser oídos alrededor de la necesidad de una reforma energética lo que no he escuchado yo a excepción de alguna persona que siempre vota por el no es que todos estén o que alguien esté conforme con lo que tenemos y que lo que sí he escuchado es que todos se están pugnando por una fórmula aunque aparentemente distinta pero que coincide en que tenemos que hacer la reforma energética estoy más que convencido de que estos trabajos del senado concluirán de que México necesita cambiar también en ese aspecto y ese cambio en la reforma energética será sumamente patriotico porque de ninguna manera alguien ha propuesto que se venda Pemex o que se venda nuestro petróleo se privatice nuestro petróleo y es tan importante el que esto no pierda el eje de la propiedad del petróleo por parte del Estado mexicano que todas las demás fórmulas nos invitan a pensar de que si es necesario el compromiso de la inversión pública y privada siempre para lograr mayor crecimiento económico bueno y para concluir señor licenciado muchas gracias por su tiempo que tan cierto es que el PRI finalmente se tuvo que aliar con los del PRD para aprobar la ley de ingresos pero que será muy difícil en materia energética porque el partido acción nacional sigue condicionando su palomeo en relación o con base en lo que finalmente se obtenga en materia político electoral en otras palabras ustedes ya no cuentan con los del PAN no yo estoy más bien convencido de que el planteamiento debería ser planteado de otra manera porque el PAN no fue con esta reforma no le gustó que hayamos acabado con la consolidación fiscal bueno regresamos a la parte final de esta charla con el licenciado Manuel Fabio Beltrones quien es el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara Baja a quien oficemos una disculpa porque bueno lo tomó el reloj en automático señor legislador pero bueno decíamos que se aprueban aprueban diputados la ley de ingresos este ordenamiento jurídico que contiene los conceptos bajo los cuales se van a captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la federación durante el próximo ejercicio fiscal dos mil catorce y ahora pasa a revisión a la Cámara a la Cámara Alta y bueno después ya viene el presupuesto de ingresos de la federación pero hoy hay un desplegado del partido de la revolución democrática en donde se dan razones por las que votaron a favor también de la reforma hacendaria propuesta por el ejecutivo federal y dice porque estamos de acuerdo en que paguen más los que más ganan y si se distribuya mejor la riqueza entre los que menos tienen en fin pero bueno la pregunta específica señor diputado era si ustedes tendrán como aliados pues naturales ya al PRD porque el partido acción nacional votó en contra de la pues reforma hacendaria o la ley de ingresos que resumen la práctica los cambios en materia fiscal y están condicionando su palomeo a la reforma energética a la política electoral adelante señor licenciado el partido acción nacional votó a favor la ley de ingresos Oscar Marín lo que no votó a favor fue la reforma fiscal y aquí es donde estaba tu pregunta y decías porque el PRD ha votado junto con el PRI con el partido verde y con el PANAL esta reforma hacendaria y social pero yo te comentaba o respondía que lo que había que preguntarse es porque el PAN no la votó no la votó porque solamente quería que le pusiéramos IVA alimentos y medicinas y no le pusimos IVA alimentos y medicinas esa era su fórmula mágica por muchos años grabar con IVA en alimentos y medicinas a la población pregunto no la votó porque quitamos la condonación perdón no dimos condonaciones fiscales este año no la votó porque la consolidación fiscal desaparece que era un hueco por donde nos escabullían miles de millones de pesos en pago de impuestos no la votó porque se graba la bolsa no la votó porque se graban también los dividendos no la votó porque trae un impuesto a la comida chatarra o a las bebidas azucaradas que generan obesidad o una cultura que trae diabetes porque no la votó eso es lo que más bien nos preguntaríamos solamente le parece que es correcto subirle el IVA alimentos y medicinas como lo ha mantenido durante muchos años aquí esperaríamos que en las siguientes reformas y los próximos debates pues tengamos la manera de poder ir todos juntos unidos buscando que a México le vaya bien sin cálculos políticos electorales buscando algunos que solamente le vaya bien en las elecciones entonces y en relación al apoyo que pues buscan del partido de acción nacional bueno de la mayoría ellos la están condicionando lo han dejado muy en claro al contenido de la reforma político electoral están muy interesados específicamente en la segunda vuelta para la presidencia de la república también para gobernadores perdón o gubernaturas según tengo tengo entendido y otros puntos que estamos seguros su bancada nunca va a aceptar señor licenciado entonces ¿cuál va a ser la salida? otra vez los cálculos políticos electorales no pueden estar por encima de lo que es el beneficio del país el país necesita una reforma energética si bien es cierto también necesita que avancemos con reformas políticas electorales una no anula la otra sino que las dos se complementan condicionar que la reforma energética tenga que pasar por encima de una reforma política o electoral o que sea precondición básica esta última me parece insensato lo que estoy más que convencido es que dentro del partido acción nacional porque los conozco a muchos de ellos e incluso tengo el honor de su amistad es que existe una seguridad de que si no hay una reforma energética de fondo México no saldrá ganando y que estoy cierto que pronto habremos de estar juntos en la mesa creando generando ideas para una reforma energética que verdaderamente transforme al país entonces quedarán usted estima que van a quedar contentos los del PAN con la reforma política electoral para que reciban ustedes bueno la mayoría o México pues el apoyo para la reforma energética yo estoy seguro como lo dijo Oscar Mario que no se debe precondicionar una por la otra pero ya lo hicieron ellos pero estoy más que convencido que falta que pase por el Senado la reforma energética sin necesidad de que se precondicione una por la otra no obstante a mi me gustan mucho las reformas políticas y estaría más que listo para votarla si ese es requisito indispensable para que exista una reforma energética que tanto beneficio le debe traer a México ¿confía usted en que finalmente van a ceder o van a adoptar una posición responsable los panistas? estoy seguro de su madurez y su responsabilidad en la mayoría de quienes hoy pues están al frente del partido de acción nacional como también del partido de la revolución democrática y los otros partidos políticos hoy México debe estar enfrente de cada uno de nosotros cuando tomemos las decisiones más que los partidos políticos ¿espera un largo y sinoso camino para la aprobación de la reforma energética? espero que todos concluyamos contentos y que salga ganando México bueno y para para terminar la reforma hacendaria pues una reforma social como usted decía que pretende acelerar el crecimiento la estabilidad económica y garantizar una red de protección social entonces más que recaudatoria distributiva promotora para salir de estas tres categorías sería responsable y equitativa si y progresiva o sea en este momento es una reforma social con sentido progresiva progresista y progresiva bien señor licenciado yo le aprecio muchísimo su tiempo para con este espacio gracias a ustedes Oscar Mario buen día muy buen día fue el diputado Mario Fabio Beltrones gracias